¿Qué es la universidad? ¿Qué es la universidad? ¿Cómo se concibe una universidad? Cosmovisión. La intención. La intención de la universidad. A mí me gusta este grupo por aquí, no sé por qué. ¿Qué es la universidad? La concepción. Lo que significa una universidad. Lo que significa. Yo creo que la... Como cuando uno dice lo que significa la novia para mí. ¿Algo así? La idea de la novia, la cosa misma. La cosa en sí. La cosa en sí. Eso, profe. ¿Cómo? La esencia, espíritu. Bueno, aclaremos ese aspecto para poder seguir, ¿sí? Cuando ustedes están hablando desde la perspectiva de la lógica clásica, lo que se entiende por idea es la clara representación de un objeto en el entendimiento. La clara representación de un objeto en el entendimiento. Cuando ustedes le preguntan a alguien esto qué es, o a un niño pequeño, y el niño dice papel o una hoja, ¿sí? Para que él pueda decir qué es eso, para poder nombrar, se necesita tener una clara representación del objeto en el entendimiento. Ese es el concepto de idea, dijéramos, más conocido, más en las personas, en la gente. Clara representación de un objeto en el entendimiento. Entonces, lo que hay que decir aquí es que ese no es el concepto. Ese no es el... Ese no es la... Ese no es... Eso no es lo que está entendiendo Jasper, ni Fichte, ni Shelley por universidad. No se trata de una clara representación del objeto en el entendimiento. ¿Cierto? Aunque también. Sino, hace referencia a otra dimensión. Idea, en Anaxágoras, hacía referencia al Nus. Nus. Eso en griego, quiere decir idea. Suena tautológico, ¿no? Nus quiere decir, en griego quiere decir, núcleo racional. El núcleo... Núcleo... Racional. Suena chistoso esa L. Núcleo racional. Racional quiere decir inteligible. Inteligible. Núcleo inteligible. Núcleo racional. ¿Cómo es que se agarra esto? Núcleo racional. Núcleo racional. Núcleo inteligible. Ese mismo concepto que tiene su origen en Anaxágoras, es el mismo concepto que usan los modernos, especialmente Hegel. Especialmente Hegel. Las cosas... Las cosas son... Las... Las... Las cosas... Son... En la medida en que sean inteligibles. ¿Eso es fácil de entender o no? Las cosas son en la medida en que sean inteligibles. Si aquello que no es inteligible para mí, pues no existe para mí. Si a mí me preguntan... ¿Qué es una derivada? No capto el núcleo inteligible de una derivada, pues porque no conozco el campo. ¿Sí o no? Para ustedes el texto, en algunas partes, fue ininteligible. Y por lo mismo ni existió para ustedes. No solamente materialmente no existió, sino que... Sino que aún leyéndolo no existió tampoco. ¿Sí? Entonces, las cosas son en la medida en que son inteligibles. Ahora bien, en la medida en que las cosas son inteligibles, tienen un núcleo que permite decir que son esas cosas y no otras cosas. ¿Cierto? En la medida en que yo conozco algo como tal, en tanto tal, pues en esa misma medida percibo lo que le da la cualitas. De esa misma cosa, de esa misma cosa, de modo tal, que no la confundo con otras. ¿Sí? Entonces, cuando se le pone a ese libro el título de la idea de universidad, es porque en ese libro se quiere mostrar cuál es el núcleo racional de esa cosa que llaman universidad. No basta con una clara representación del objeto en el entendimiento. O sea, no basta con que uno diga, ah, sí, ve, yo conozco la UBA, yo estuve en Buenos Aires. Ah, sí, yo conozco la universidad de Ibagué porque vine y di una vueltica por aquí, por el campus. No, no basta estar en el campus. Yo tengo colegas que han estado en el campus tanto como yo. Y yo no sé si está claro el concepto de universidad. O sea, la universidad no es el campus. La universidad no son los edificios. El núcleo racional de lo que es la universidad, eso es lo que buscamos pensar esta noche. Aquello que le da inteligibilidad, aquello que cuando uno lo ve dice, wow, esto es una universidad. Pero no, wow, esto es un Sena. ¿Me hago entender? El núcleo de racionalidad. Es por eso se llama la idea de universidad. El núcleo racional de esa idea. Ve, me falta el núcleo racional de este cuento. Ya entiendo. Se volvió inteligible para mí. Eso. Se volvió inteligible para mí. Entre tanto no existía. O no, es un buen ejemplo. De lo mismo se trata aquí. ¿Cuál es el núcleo racional de la universidad que no se satisface con una simple representación mental de la cosa? Sino que hay que entenderla. Entenderla. Ahora, entender es otro verbo que a veces cree que se entiende y no se entiende. Entender, entender, viene del verbo latino intus leyeri. Que en latín significa leer dentro. Entonces, yo entiendo algo cuando puedo leer dentro. Intus leyeri. Entonces, entender, yo entiendo algo cuando yo lo entiendo desde dentro. ¿Está claro o no? Profe. Cuando usted le dice a la pareja, mija, yo te entiendo. Y ella. No, 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 no. No, 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 no. No, porque no ha sido desde dentro. ¿Ya? Ok. Ok. Creo que se entendió. Heidegger tiene una analogía muy bonita. En el sentido, él dice que la verdad es del orden de la develación. Y develar en el sentido de correr velos. Entonces, es una metáfora, pero muy bonita, para mostrar lo que es la dinámica de la entendimiento humano. De lo que es la intelección, de lo que es el paso de la ignorancia al conocimiento. Es como ir corriendo velos, ir corriendo velos, hasta que llega el noa yo, el núcleo. La nuestra, de lo que son realmente las cosas. Entonces, esa capacidad de ir de la experiencia inmediata, a crítica, no pensada, no reflexiva, hacia el fundamento. Esa es la formación. Pero, ¿quién hace eso? El espíritu humano. Lo que él llama espíritu es eso. En el texto, la palabra espíritu, lástima que se haya ido mi colega. Cuando se habla del espíritu, el espíritu es esa capacidad, dijéramos, de la razón humana, de ir siempre más allá. De trascender la experiencia ingenua. De ir más allá del espacio-tiempo. De ir más allá de lo que aparece. Ese es el concepto de espíritu. Bueno, pero, volviendo al punto en que estábamos, del surgimiento de las ciencias humanas, yo me gustaría que quedara claro, entonces, que aunque hubo una gran discusión en relación con el naturalismo, si las ciencias humanas son ciencias naturales o no, la evolución que ha tenido la discusión, yo creo que esa discusión no terminará, o por lo menos todavía se discute, si eso no depende de la teoría que uno tenga subyacente. Pero eso ha llevado, dijéramos, a que, en este planteamiento que hace Jasper, sí se haga una distinción clara entre lo que es pensar la racionalidad científica y lo que es pensar la racionalidad de cada ciencia particular. Cuando él dice, por ejemplo, en la universidad, la universidad es la sede de la razón. La universidad es la sede de la investigación científica. Pero, tanto en Fichte como en Jasper, pero yo diría que con más fuerza en Schelling, es clara la idea de que lo típico de la razón humana, o sea, lo típico del espíritu humano, no es la tendencia al conocimiento de lo singular, sino la marcha indefinida hacia la comprensión del todo. Es decir, lo que caracteriza al ser humano es el saber. El saber sin más. El saber cada vez más. Lo de las tipologías, yo siempre he pensado que es un arbitrario cultural. Usted podría dividir las ciencias en naturales y humanas, o en fácticas, naturales y fácticas, o en ciencias básicas, que es la peor clasificación, creo yo, entre básicas y humanas, o entre ciencias empírico-analíticas, hermenéuticas y críticos sociales, cualquiera que sea la clasificación. Yo creo, ya dijimos, lo importante no es la clasificación. En el fondo, el conocimiento es un mapa de la realidad. Y en la realidad hay unidad. Por eso, uno llega a un momento, yo creo, en la vida en que no sabe si lo que sabe, de qué ciencia es. Y tal vez los que estamos aquí, que nacimos en el siglo pasado, uno va, en determinado momento, uno va entendiendo que lo que uno sabe son resolver problemas. Que lo que uno sabe es identificar problemas. Que lo que uno sabe es disolverlos. Que lo que uno sabe... Pero muchas cosas de las que uno sabe no sabría exactamente si eso es ciencia política, si eso es economía, si eso es psicología, si eso es... Pero es que no importa. Lo que importa es que sepa. O sea, el dividir el saber en comportamientos es un arbitrario de la cultura. Lo ideal sería, de pronto, que uno supiera matemática, física, química, biología, psicología, antropología, política, filosofía, arte, religión. Es decir, que uno tuviera en sí el mapa, el doble de la realidad, hecho conocimiento. No sé si me hago entender. Entonces, cuando Jasper está hablando de que la universidad es la sede del saber, no está diciendo el saber de la física o de la química o de la biología o de la filosofía. No, él está hablando del saber sin más. O sea, del saber sin ataduras. No referido a ninguna tipología de la ciencia. Ni no referido a ninguna ciencia particular. Eso es lo que él llama el uno. El saber es uno. El saber tiende a la unidad. Lo que pasa es que el saber uno en la universidad se despliega en profesiones y disciplinas. Pero la universidad, para que sea universidad, debe mantener, aún en la pluralidad de los saberes, la tensión de la unidad del saber humano. Suena bello, por lo menos, ¿no? La universidad debe mantener, a pesar de la pluralidad de los saberes, matemática, física, química, biología, antropología, sociología, política, filosofía, arte, teología. En muchas universidades europeas, la teología es una cosa muy importante, teología. Pero, a pesar de la diversidad, debe mantener la tensión de su unidad. Es decir, la universidad debe estar siempre jalonada por esa unidad. Y la idea de él es que la filosofía es la que debe encargarse de eso. Dentro de la concepción filosófica que él tenía, se le asigna a la facultad de filosofía, en cuanto que se ocupa de las ideas per se, que ella se encargara de jalonar la presencia de la unidad del conocimiento humano. Porque los especialistas, y es normal, cada uno tiende, cada vez más, a que el conocimiento es divergente. Y sobre todo en la época de Jaspers, el conocimiento era muy divergente. Por decirlo así, en toda la época moderna, el saber explota en profesiones. Hasta el punto que la misma filosofía se volvió profesión también. Pero lo que hace la universidad es conservar esa tensión interna de los saberes, manteniendo su unidad. Yo no sé, yo creo que esto cuestiona bastante bien cuál es el rol de la filosofía en la universidad. Porque si la filosofía en la universidad se reduce a repetir autores, a leer de Tales, de Mileto, hasta Gadamers. Y yo tengo un colega que hace 30 años da un curso sobre el concepto de tiempo en San Agustín. Con eso ha educado a los hijos, ha tomado vacaciones, la pasa bien. Con un cursito, el concepto de tiempo en San Agustín. Yo a eso lo llamaría zánganos de la colmena humana. Zánganos de la colmena humana. Eso no puede ser. Y si la filosofía para que sea realmente filosofía en la universidad, tiene que hacer presencia al interior de las disciplinas. Por eso yo pienso que hoy en día es fundamental la presencia de la filosofía política en la universidad. La presencia de la filosofía de la ciencia en la universidad. La presencia de la filosofía en el campo de la ética y de la moral. ¿Por qué? Porque si algo han hecho los filósofos importantes en la historia de la filosofía es tener conciencia de su presente. Decía Heidegger, es que los filósofos no brotan de la tierra como los champiñones. Son la expresión de la cultura de su tiempo. Luego uno no entendería la filosofía sino como conciencia del presente. Como conciencia del presente. Y uno sí, yo creo que debiera cuestionarse como universidad. Si no es eso, ¿para qué la filosofía? Entonces, ahí surge para nosotros una problemática muy fuerte. ¿Qué facultad de filosofía se quiere o qué departamento, programa, como se llame, se quiere en la universidad? Y si no ha de cumplir las características que se desprenden de su propia naturaleza, pues es muy complicado legitimar su existencia. Es muy complicado. Entonces, bien. Con esto lo que quería era un poco como aclarar el concepto. Ahora sí que vamos. Sí, ya, ya, ya. Bien. Entonces, dicho lo anterior, se explica que Jasper y los autores que hemos mencionado consideren que cuando están pensando en la naturaleza del saber, están pensando fundamentalmente en esas tres cosas. Uno, en que el saber por sí se entiende no referido a un saber particular, sino al dinamismo mismo de la búsqueda del conocimiento. Subrayado más, búsqueda. Búsqueda quiere decir método. Búsqueda quiere decir conciencia metódica. Búsqueda de la verdad. Por lo mismo, una voluntad de saber que no se agota en ningún saber particular, sino en el saber universal. Y segundo, la ciencia como fin en sí misma. Yo creo que este punto es bien importante porque la búsqueda, la ciencia como fin en sí misma. Como fin en sí misma. ¿Qué significaría para nosotros la ciencia hoy en sí misma? Creo que es una de las expresiones más críticas, si se puede decir. Porque la ciencia en sí misma es el saber per se. O sea, es la universidad no se hizo, o por lo menos así la entienden los alemanes, para resolverle el problema a nadie. Esa no era la idea de los alemanes. La idea era formar al científico y más que al científico al que por tener esa vocación de la ciencia puede aplicarse a cualquier campo del conocimiento, porque per se sabe investigar. Por eso la idea de que la ciencia debe enseñarse como proceso y no como producto. Porque si le enseñan la ciencia como producto, usted la puede repetir, pero no la puede producir. Y por eso la importancia de la formación a través del método científico. Yo creo que eso es muy importante. Como profesores preguntémonos, ¿qué tanto enseñamos en esta universidad a usar el saber y no a repetir los saberes? Son dos actitudes intelectuales muy diferentes. Por eso las universidades no son un SENA. Si esto fuera un SENA, esto solo debería tener únicamente conocimiento aplicado, memorístico, para aprender técnicas, pero no una formación del intelecto. Ese era el concepto alemán. No olviden que ellos están pensando en una universidad alemana, para principios del siglo XIX, para formar los científicos alemanes, adusum del finis. Yo creo que eso es muy importante, porque ese concepto ha variado mucho en el tiempo. Pero en ese momento lo pensaron así. Es decir, el muchacho salía del gimnasio a la universidad. Pero había otro tipo de formación, para los que no iban al gimnasio, que no necesitaba terminar en formar investigadores. Entonces, ahí hay una pregunta muy importante. ¿La universidad debe ser solo para formar investigadores? Porque uno lo que nota muchas veces es que con la ideología de que la universidad es solo para formar investigadores, se está queriendo defender un tipo de universidad que no es para investigadores. O sea, no formada siquiera por investigadores a nivel del profesorado. Entonces, cuando él dice, y me lo preguntaron ustedes al principio, ¿solo el buen investigador puede enseñar? Yo, él lo que está queriendo decir a mi modo de ver es, de la misma manera que uno no puede llevar a otro al pensamiento, si el pensamiento no hace parte de su experiencia vital, uno no puede tampoco llevar a la formación del investigador profesional, si la investigación no ha hecho parte de nuestra experiencia vital. Yo creo que ese es un punto fundamental. Y aprender a ser investigador, solo se aprende investigando. Porque eso es como aprender a nadar con bibliografía. ¿No? No, entonces coge la bibliografía y se sienta en la orilla de la piscina a leer sobre natación y se vuelve un nadador, pues, de primera categoría. Solo se aprende a nadar nadando. Solo se aprende a investigar investigando. ¿Con quién aprende a investigar? Con los investigadores. ¿Por qué? Porque para ellos la investigación ha sido parte de su experiencia vital. Entonces, eso es lo que quiere es, por eso la importancia, dijéramos que ellos le daban al contacto profesor-estudiante. Es fundamental porque uno no aprende a investigar. Dijéramos, el métier, el trabajo de investigar, no se aprende, tiene mucho de artesanar. Es mucho del día a día, es mucho del testimonio del investigador, es mucho de contaminación, de interiorizar. Y eso no es cuestión de clases, es, digamos, de clase magistral, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el sentido que tiene la expresión voluntad de saber. Es voluntad de saber. Y voluntad de saber en relación con la ciencia como fin en sí misma. O sea, sin ningún afán utilitarista, ni sin finalidades prácticas. Sino el saber sin más. Bien. Entonces, vamos llegando a la segunda parte y es el concepto de universidad. Entonces, la universidad, entendida como una academia de ciencias para la formación del intelecto. Pero dirigida a personas capaces de utilizar los saberes. Utilizar, no repetir los saberes. Usar los saberes. Ayudar a estructurar en cada quien un modo de ser y estar en el mundo. Es decir, las, como diría Max Weber, la ciencia como vocación. Y aquí es donde yo creo que Karl Jaspers trasciende la visión positivista de la ciencia. Porque, atrapa, porque la vocación científica o la educación a través de la ciencia es una, es un tipo de formación que por lo menos en principio debe no solamente formar el entendimiento, sino formar la razón. Ahora, ¿qué significa formar la razón? Esa es otra distinción que a veces no se hace. Una cosa es el entendimiento y otra cosa es la razón. El entendimiento es la facultad de entender. La razón es la facultad de pensar. La universidad con mucha frecuencia forma el entendimiento, pero no forma la razón. Pensar significa el poder de reflexionar. El poder de reflexionar. Reflexionar es la capacidad de volver sobre nuestros propios actos. Solo el ser humano reflexiona. Por eso una buena definición que hace Ernest Kassirer de ser humano es, ser humano es aquel que puede hacer las cosas mal hechas. ¿Por qué? Porque es el único que puede volver sobre sus propios actos y repensarlos. Entonces, la formación científica, lo que es muy interesante es, porque no es solamente enseñarles a investigar. Yo a veces observo en el país una gran preocupación en los posgrados, de que tenemos que enseñarlos a investigar. Y en qué consiste el investigar para algunos, ojalá no sea para todos, es ponerlos a hacer una base de datos, jugar con la base de datos, y de allí sacar un paper, y de allí firmar el profesor. Y eso es investigar. Investigar e investigación. Además del aprendizaje técnico, vamos, propio de la disciplina, con toda la conciencia metódica que eso tiene, lo interesante que tiene es que quien se habitúa a trabajar metódicamente, de manera rigurosa, va desarrollando una capacidad reflexiva. Es decir, una capacidad de pensar a sí mismo, y en ese pensar, incorporar una nueva dimensión de la ciencia. Y es la finalidad del conocimiento científico. El problema de los fines de la ciencia. El para qué la investigación. A quién sirve la investigación. Bajo qué presupuestos hago la investigación. Inclusive, en algunos doctorados, se suele poner un curso que llaman de Fundamentos del Conocimiento, o Lógica del Conocimiento Científico. Yo mismo doy ese curso en los Andes, en el Doctorado de Administración. Pero, a veces la sensación que uno tiene es que ese es el analogado del curso Costura del Pregrado. Así lo he entendido en algunas ocasiones. Y más bien molesta. Entonces, algunos profesores, colegas, me dicen, oiga, la gente, que hay ese curso, ¿por qué no lo dan al final más bien? Y entonces yo les digo, sí, a usted le gustaría más al final, cuando usted ya los tiene todos endoctrinados. Endoctrinados. No, el curso de la Argentina es al principio. Porque es justamente para desarrollar la capacidad reflexiva, y que el estudiante, desde el momento en que comienza su formación en investigación, desarrolle su capacidad de reflexión. Y pueda, de manera lúcida, ponerse las preguntas que hay que ponerse a tiempo, y con conciencia de los presupuestos desde donde viene la pregunta, y los fines de la investigación que se propone. Esa es la función, dijéramos, de la reflexión. Entonces, a mí me parece que es muy interesante, porque Carl Jasper, en ese sentido, trasciende la concepción positivista. La concepción positivista de la ciencia se caracteriza fundamentalmente por la no reflexión. Formemos investigadores técnicamente hablando, y salen muy buenos. Pero salen funcionalmente aptos para cualquier política. En cambio, la formación científica, hecha con seriedad y con buena formación técnica, incluye la capacidad reflexiva. La universidad no puede contentarse, a mi modo de ver, con la simple formación en los saberes particulares, por riguroso que eso sea. La universidad debe formar la capacidad reflexiva de los estudiantes. Porque sin esa capacidad reflexiva, ellos no adquieren la habilidad y competencia para emitir un juicio ético sobre la sociedad en que viven. Y ese descoloramiento ético-político genera la clase de dirigentes corruptos que tenemos en este país. Yo sí creo que la educación debe plantearse la pregunta ¿qué pasa con la educación superior? Que estamos generando una clase dirigente con los perfiles que tiene. Y en ese sentido, el silencio de la universidad es ofensivo para la juventud. Y es muy criticable desde el punto de vista de una sociedad racional. Entonces, lo que Jasper nos está queriendo decir es eso. Es eso. Muy bien, la universidad es una academia de ciencias, es un ámbito para la formación del intelecto, pero es además un espacio donde tiene lugar el proceder reflexivo. Por eso, Fichte habla de una nueva educación. Necesitamos hacer una nueva educación. Y una nueva educación en eticidad. No sé si la palabra les pudo generar ruido. Una educación en eticidad, es decir, la universidad en el fondo educa para que la persona pueda asumir una posición en el mundo. para que la persona pueda encontrarle un sentido a su existencia personal. Para que la persona pueda ponerse la pregunta por los fines. Y por eso, esa nueva educación, en el fondo es una educación que contribuye al vivir ciudadano, al vivir como personas, y al vivir con sentido. Eso es el concepto de formación integral. Mañana, yo he querido desarrollar explícitamente el tema de la formación integral, y espero que le dediquemos un buen tiempo a en qué consiste exactamente la formación integral en la universidad. Por ahora, digamos entonces que la universidad se entiende como espacio de una nueva educación que implica una voluntad de verdad y una voluntad de eticidad. Bien, pero aquí habría que decir, creo yo que, creo que fuiste tú, el arquitecto, el que comentó ahora, las ideas también tienen su destino. Y ese concepto de universidad no es el único. Y yo por eso hablaría menos de modelos de universidad, y es mejor hablar de estilos de universidad. ¿Por qué? Porque esta idea de universidad alemana centrada en la investigación, en la formación del espíritu a través de la investigación científica, y que debe completarse, por decirlo así, con la idea de la formación a través de la ciencia y desarrollo de la capacidad reflexiva de la persona, no funcionó ni siquiera en Alemania. Pero, posteriormente, hacia 1850, el cardenal Newman la llevó para Inglaterra. Pero los ingleses, el cardenal Newman, en un libro muy bien escrito que se llama La idea de universidad, o sea, casi le puso el parangón de los alemanes, dice una frase que señala, por comillas, la universidad no se hizo para escribir libros. Es muy interesante porque él decía, frente a la concepción alemana de la universidad centrada en la investigación científica, él decía, los ingleses debemos hacer más énfasis en la formación del gentleman, en la pedagogía, en formar el carácter y la personalidad de los estudiantes. La universidad debe improntar, él habla de la, me parece que es un verbo muy, muy bonito, poner una impronta, poner un sello en el carácter y la personalidad de los egresados. De ahí viene esa expresión del espíritu de la universidad. Y hay universidades que hacemos mucho énfasis en que los estudiantes adquieran el espíritu de la universidad. Pero a mí a veces me da gracia, por lo menos en mi universidad, que como que nadie sabe qué es eso. Porque uno dice, bueno, pero ¿qué es el espíritu de la universidad? No, no, el espíritu. Y mientras menos se sabe, más se acentúa la I. Es como lo que yo observo. El espíritu de la universidad. Los ingleses sí tenían mucha conciencia, tuvieron mucha conciencia del ámbito formativo de la universidad. Y por eso, la idea del campus y la idea de los college, en donde los estudiantes viven con el profesorado, porque tienen un contacto más inmediato y porque el testimonio del profesor forma per se al estudiante en esa impronta que le da la universidad. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasaría si los profesores en Colombia vivían con los estudiantes? ¿Cómo sería esa cosa? De buena, pues quiero decir, de adecuada, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante discutir ahí, sinceramente, el testimonio de los profesores. Miren, la calidad de la universidad en gran parte tiene que ver con la calidad de nosotros, con nuestra calidad humana. Yo a veces observo colegas tan ordinarios interiormente, tan ontológicamente pobres desde dentro. Entonces, uno dice, si esos son los que forman, pues la formación tiene que ser muy lánguida. Eso es lo que los ingleses, yo creo, han aportado muy fuertemente. La pedagogía, la formación, el testimonio, el talante del académico, que por vocación se espera que sea un hombre superior. Y que por ello, el mismo es un estímulo, el mismo habla del valor de la vida intelectual, el mismo testimonio a la vocación intelectual a que deben aspirar los estudiantes. Y entonces, permite pensar como, a contrario, ¿sí? ¿Qué significa una universidad empobrecida desde el punto de vista de los docentes? Es muy importante esa función. A su vez, entonces, yo diría que tenemos un estilo alemán centrado en la investigación, un estilo anglosajón centrado en la formación del carácter y la personalidad. Pero Napoleón, cuando subió al trono, hacia 1814, lo primero que hizo fue cerrar la universidad. Y decía Napoleón, refiriendo a los profesores, esos oscuros metafísicos que confunden a la juventud en lugar de enseñarle el manejo del Estado. La reabrió después, dos años después, con la ayuda de los jesuitas, pero Napoleón tenía una idea muy clara. Yo lo que necesito es formar la burocracia que el Estado francés requiere. Ahí no hay confusión. Puede que no fuera muy metafísico el hombre, pero tenía claridad de que la universidad es para formar la burocracia estatal, los empleados del Estado. Y Napoleón fue el que se inventó la nómina. Por eso es que todos somos tan unidos, ¿no? Pero en la nómina. No nos unimos ni para leer a Jaspers. ¿O no? El autismo intelectual es muy propio de la casa de estudios. El autismo intelectual. Entonces, Napoleón sí tenía claridad. La universidad es para formar la burocracia del Estado. Y ese modelo es el modelo profesionalizante de la universidad. La universidad francesa es centrada en la docencia, en la capacitación, más que en la formación del intelecto, o más que en la investigación, como era el estilo alemán. Entonces, hay estilos de universidad. El estilo alemán, el estilo francés. El estilo soviético, naturalmente, que, por naturaleza, es el Estado francés llevado al extremo. ¿Sí? Es la burocracia del Estado soviético el que hay que formar en las universidades soviéticas. Y él lee el inglés que es para formar la formación del gentleman. Entonces, uno se pregunta, ¿existirá un estilo latinoamericano? ¿Ah? Miren, yo creo que no. Realmente, un estilo de universidad latinoamericana no existe a la manera, como decimos, de estilo alemán, estilo francés, estilo soviético. Tal vez, en América Latina, el que, si uno puede hablar de estilos, tal vez, es más homogéneo, o sea, el cubano, justamente porque fue pro-soviético, o porque asumió el mismo modelo, dijéramos, influido por el comunismo soviético. Pero, de resto, los rasgos que uno sí puede notar y que señalan los historiadores son dos. Uno, que nuestras universidades están muy centradas en la docencia. Y es normal, bueno, no es que sea normal, sino que históricamente se debe al estilo salmantino de universidad que tomamos, en donde la investigación en la universidad española para la época que era Alcalá de Henares, y Salamanca, no eran universidades centradas en investigación, sino fundamentalmente en docencia. Entonces, nosotros asumimos ese modelo y muchas de nuestras universidades son una sumatoria de salones, para dictar clases. Esto es una característica. La otra característica de un estilo latinoamericano es que es el estilo francés en el sentido de estar muy centrado en la profesionalización. o sea, de hecho, un estudio del Banco Mundial decía que la universidad latinoamericana con relación a sus funciones tradicionales le ha ido muy bien en términos de profesionalizar, porque después de todo, la clase dirigente y los profesionales de estos países pues se han formado en la universidad. Entonces, realmente eso como que lo hemos hecho bien. No hemos hecho tan bien o nos ha ido regular en materia de investigación. Pero señala el Banco Mundial en una evaluación que hizo de todo el sistema en América Latina que nos ha ido muy bien también en lo que se refiere a la conservación de los valores culturales y a conservación de las tradiciones y en la generación de nuevos valores. es decir, en la tarea cultural, por decirlo así, de las instituciones. Entonces, la parte débil ha sido fundamentalmente lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con la investigación. Muy bien. Habíamos dicho al principio que el texto tenía tres partes, ¿no? Primero, el concepto de racionalidad científica. Segundo, el concepto de universidad. Y que la tercera parte era mucho más sencilla que tenía que ver con las tareas de la universidad. La tarea de formación, la tarea de investigación y la tarea de docencia. En eso había algunas dudas ¿cuál era tu duda en relación con las funciones? ¿Tú? Yo he entendido en el documento que las tareas que tenía la universidad estaban relacionadas en un punto con la investigación de educación y enseñanza, otro punto con la comunicación, otro punto con la institucionalidad, otro punto con la división de la ciencia, con el conjunto de las ciencias. Eso lo entendía algo así en el documento de formación de la ciencia. Ah, por eso tu inquietud respecto a tarea y función. No, lo que históricamente se concibe como función son esas tres. Yo quiero llamar la atención esa que los clásicos no hablan de extensión. No sé si ustedes lo notaron. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y la idea de extensión de dónde surgió? ¿Por qué se cambió? O se cambió o no. Yo creo que el discurso sobre la formación ha venido, ha devenido lo que es el tema de la formación integral. Y yo creo que hay que señalar lo siguiente. Hacia la universidad colombiana, cuando uno dice que tuvo un rasgo napoleónico profesionalizante y un rasgo salmantino centrado en la docencia, esas dos características estuvieron desde la colonia hasta bien entrado el siglo XX. Los historiadores señalan más o menos 1960. ¿Por qué? Porque hacia 1900, tal vez si uno va un poco más atrás, la industrialización en América Latina se inicia en los años 20-30. ¿Sí? En la década del 30. Y la industrialización en el marco de la modernización significó un viraje en el funcionamiento de la universidad colonial centrada en derecho, centrada en la medicina, centrada en filosofía y en teología. Y la modernización significó que la universidad tuviera que responder a nuevas demandas. O sea, también en Colombia hubo un aumento de la demanda en materia de matrícula. Y la masificación como fenómeno, como lo vimos anteriormente, arranca hacia 1960 para acá. Entonces yo diría en Colombia la sociedad no ha esperado a la universidad. Más bien la sociedad ha obligado a la universidad a que se modernice. Y la modernización de la universidad en Colombia lo que significó fue a mi modo de ver agudizar la tarea de la universidad de profesionalizar. entre otras creo yo porque en el país el proteccionismo de Estado no obligaba o no obligó a que el sector productivo hiciera investigación básica. Cuando en el sector productivo había un sector en quiebra el Estado lo salva. O sea, que el proteccionismo de Estado no condujo o favoreció el que el sector productivo no encontrara la necesidad de la investigación básica y por tanto no hablara con la universidad. O sea, el divorcio universidad sector productivo tiene unas causas históricas que tienen que ver con el estilo de desarrollo que se ha dado en Colombia. Entonces, ¿qué significó? Que en 1960 Colombia entra dentro de un modelo modernizador y en ese modelo modernizador la función de las universidades es formar el capital humano y uso con toda conciencia la expresión capital humano porque capital humano fue la expresión usada por el Banco Mundial por el Fondo Monetario Internacional y por el BID para determinar cuál era la función de la universidad satisfacer la calificación de los profesionales que necesitaba la modernización del país. O sea, que agudizó por decirlo de alguna manera la función profesionalizante de la universidad. Entonces, un primer estilo un segundo estilo de universidad sería la universidad modernizante. La primera sería la universidad colonial la segunda la universidad modernizante. Hace el año 70 como ustedes recuerdan muy bien vino toda la revolución estudiantil en el mundo pero también en Colombia los años 70 y después de la revolución estudiantil de los años 70 la universidad cambió y cambió la percepción que el Estado tuvo también de la universidad y durante la década del 70 al 80 hacia la década perdida la universidad se convirtió en un problema de orden público y fue manejado como un problema de orden público por los respectivos gobiernos. Ustedes recuerdan los cierres de la nacional los cierres de las universidades la retirada de las fundaciones norteamericanas de los préstamos y de los apoyos a las universidades la típica fue el retiro de la Kelos que financiaba la universidad del Valle la quiebra misma de la universidad del Valle es decir el modelo de universidad modernizante se volvió un modelo político de universidad y parece increíble en 1975 en Colombia se estuvo discutiendo el co-gobierno que fue una de las tesis centrales de la revolución de Córdoba en 1918 o sea nos llegó la revolución de Córdoba en 1970 muy rápido ¿no? hacia el 75 y todavía y desde entonces hay una universidad en Colombia que tiene co-gobierno en Cali el gobierno el consejo superior está integrado por 120 personas entonces el proceso de toma de decisión es muy fácil entre cierto la Santiago la Santiago de Cali es la única que tiene este sistema pero porque en la fundación esa universidad nació por el partido comunista en su ideología digamos en su orientación entonces al modelo lo que quiero señalar es que hay un modelo colonizador colonizante de la colonia dijéramos un segundo modelo modernizador de los años 60 un tercer modelo de los años de los años 70 para acá y yo tengo la impresión porque sobre eso no he visto estudios que después del 70 dada la influencia que tuvo el comunismo soviético en las universidades en el movimiento estudiantil nosotros en las universidades no volvimos a hablar de marxismo naturalmente no volvimos a hablar el movimiento estudiantil se volvió una cosa escéptica frente a lo político fundamentalmente y nosotros mismos por no formar comunistas creo que formamos más los capitalistas y por eso hacia ahora es decir hacia el año hacia esta época a mi me parece que un valor muy importante que tuvo la discusión de la reforma de la ley 30 el año pasado fue el haber despertado al movimiento estudiantil yo creo que ese es un valor muy importante no sabemos que destino tome pero pero eso es una fuerza muy importante para la vida de la universidad en su historia y que al revivirse con ocasión de la reforma me parece que eso fue mejor que la reforma creo que si la reforma consistió en eso me parece que es una cosa que es una cosa importante bien entonces con eso yo lo que quería era como aclarar aclarar la pregunta que me hicieron allá atrás bien entonces esas digo que estas tareas de formación investigación y docencia son históricas se han dado de manera distinta según los países corresponde su conjugación dijéramos depende mucho de los modelos de desarrollo y por eso yo quería señalar este punto para terminar y es lo siguiente a uno le podría preguntar bueno ya entendimos entonces que una cosa fue los clásicos en el siglo en la época medieval que otra cosa fueron los modernos que piensa Jasper que otra cosa fue la cosa nuestra aquí en Colombia y entonces y ahora en que estamos es decir que cual es el destino del pensamiento alemán que pasó con el pensamiento alemán en el mundo de las universidades de hoy y con esto lo que miro son tendencias naturalmente yo creo que y uno lo podría mostrar con números que hoy en día hay nuevas turbulencias dijéramos que afecten el funcionamiento de las universidades quizá como en la edad media el rey y el emperador generaban turbulencias al interior de la universidad o que en el mundo moderno la constitución de los estados nacionales convirtió a las universidades en universidades nacionales y entonces surge el sector privado entonces sector privado y sector público así ese concepto de lo público haya tenido también su evolución porque la universidad alemana que piensa Jasper y Fichte fue una universidad que nació autónoma pero los profesores eran pagados por el estado o sea que hubo un cierto compromiso entre la universidad y el estado yo los financio pero ustedes me ayudan a desarrollar Alemania entonces en cambio hoy eso ha cambiado hoy es la universidad le dice al estado usted no me importa y el estado le dice a la universidad usted no me sirve y ambos tienen razón es lo interesante porque ambos tienen razón porque hay una serie de turbulencias yo las llamo turbulencias como por ejemplo pensando en tareas la demanda por educación superior va a aumentar en estos años lo dicen los estudios pero la demanda no viene de la élite sino que viene de los estratos de menores ingresos es decir la universidad en el mundo actual no es una universidad de élite entonces es una cosa muy importante no es Alemania 1811 es una universidad como se dice que es o moderna aquella que hace investigación o de masa aquella que solo dicta cursos y en Colombia hay como de las tres adusum delfinis modernas y de masa entonces ahí hay un punto muy complejo para pensar nuestra universidad esta universidad la universidad de Ibagué y es que esta universidad como todas en el país van a tener una demanda creciente por educación pero que viene de los estratos de menores ingresos con un capital cultural muy bajo y ese capital cultural bajo incide en la calidad de la educación superior es un punto muy importante y en el en el informe de la OCDE sobre Colombia que están entregando en este momento yo leí un borrador dice claramente la OCDE el gobierno colombiano debe hacer un énfasis especial en mejorar en mejorar la docencia de la ciencia en la enseñanza media porque están saliendo muy mal formados en esa área para la labor universitaria eso es un punto muy importante segunda turbulencia que yo noto es que la investigación se está produciendo en el mundo y el conocimiento se está gestionando en el mundo no de la manera a que estábamos acostumbrados el investigador solitario ya no existe la ciencia se ha burocratizado existen los sistemas de ciencia y tecnología tipo conciencias con ASID con SID y los análogos en el mundo y eso significa que la investigación que el profesor ya no puede buscar el conocimiento per se el conocimiento por el conocimiento la universidad para la búsqueda de la verdad sin restricciones eso la universidad movida por el espíritu de la verdad todas esas tesis suenan huecas ante los organismos internacionales ante los organismos de crédito y ante las políticas públicas de educación superior en todos los países en todos tercer mundo y primer mundo en tercer lugar se están creando espacios internacionales del conocimiento lo de la comunidad económica europea es solo un ejemplo pero se están creando espacios iberoamericanos ya existe el espacio iberoamericano existe el espacio latinoamericano Colombia ya pertenece a Unisur el sistema de acreditación de Colombia ya está unido al de Unisur al de Caracas y Brasil Argentina y Brasil ya se está creando un sistema regional de acreditación para los posgrados en América Latina es decir que las universidades ya por principio tenemos que trabajar con estándares internacionales entonces la universidad no puede ser provinciana en un mundo globalizado el impacto de la globalización en la educación superior es muy fuerte y está pidiendo fenómenos cosas tan claras como uno movilidad profesoral movilidad de estudiantes títulos conjuntos titulación conjunta entre diferentes países y regiones y todo eso lo que obliga es a fijar estándares a nivel internacional para el funcionamiento y evaluación de los currículas de las diferentes carreras porque de lo contrario no se facilita el intercambio de servicios profesionales de un país a otro y eso que nació como tan ingenuamente en Europa porque los ingleses desconfiaban de los españoles y los alemanes de los españoles y los belgas de los españoles y todos de los españoles pues para que los españoles pudieran ejercer sin problema en cualquier país del norte tenían que acreditarse internacionalmente eso llevó a un gran mejoramiento de la educación en España no diguéramos tanto tanto pero mucho mejor de lo que existía anteriormente entonces eso genera para nosotros unos esquemas de funcionamiento muy distintos en quinto lugar para toda América Latina el tema del financiamiento es un esquema fundamental el financiamiento de la investigación el tema del financiamiento ¿por qué? porque los investigadores colombianos por ejemplo no estamos enseñados a que tenemos que llegar a la universidad con el gran investigación debajo del brazo y que es el gran investigación el que paga todos los que están vinculados con el proyecto en cuestión y el día que a los profesores universitarios nos dijeran para usted estar en la universidad tiene que tener un gran investigación yo creo que ese día quedan despobladas las universidades no hay como esa cultura que si la hay en los Estados Unidos de que el profesor universitario lleva su gran investigación y vive de la gran investigación en el fondo las universidades se vuelven un holding y es una razón social un chapo que cobija la producción de ciencia pero la producción está muy condicionada a las comunidades académicas y nosotros tenemos comunidades académicas muy débiles todavía y finalmente todo el tema relacionado con la actualidad de las disciplinas es decir imagínense ustedes que aquí en la universidad hiciéramos una evaluación de que tan actualizados están los contenidos de los planes de estudio con relación a la evolución del conocimiento en los campos disciplinarios respectivos yo no sé cómo nos iría porque los conocimientos en disciplinas se duplican y triplican mucho más rápidamente que antes y los cursos de las universidades yo creo que van en relación aritmética mientras el otro progresa en relación geométrica entonces yo creo que hay un punto muy complicado y es la actualidad de nuestra docencia con relación con relación a la actualidad de la docencia internacional porque hay que formar la gente ya se pide es con competencias internacionales entonces yo diría que todos estos fenómenos no los tuvo Fichte ni Schelling ni Jasper ni Kant ni todo esto que hemos hablado hoy esos son problemas de hoy entonces el gran problema y por eso ese libro de este libro de de Burton Clark es tan importante la universidad como espacio de investigación y docencia es porque el escenario es distinto nos cambiaron el escenario y ahora el punto es y en este nuevo escenario cuáles son las funciones de la universidad cuáles cómo podríamos nosotros repensar la universidad repensarla recuperando lo más originario de ella misma si pero en un mundo en un mundo que está moviéndose en otras en otras variables en otras en otros contextos y naturalmente que no ha habido todavía una propuesta no ha habido una propuesta y entre tanto hay fenómenos como el de la crisis de las profesiones por ejemplo que están sin resolver por ejemplo decía yo las profesiones no brindan identidad hoy en día ustedes estudian una profesión y con esa con una sola profesión si no la desarrollan al más alto nivel difícilmente pueden sobrevivir una sola voy a decir hoy en día casi que las profesiones articuladas sobre la base de una disciplina ya no tienen mucha función segundo las profesiones unas van desapareciendo van apareciendo nuevas profesiones y ese movimiento en el mercado laboral de las profesiones en donde los mercados son cada vez más conspicuos ponen en crisis las carreras y nosotros en las universidades somos muy dados a no modificar las estructuras curriculares y cuando las modificamos las modificamos todavía muy pegadas al culto a la disciplina y es algo así como que nuestra meta es enseñar todo el campo de la disciplina y hoy en día no hoy en día lo que le dice el mercado es yo necesito gente competente gente competente y competente quiere decir a lo mejor que usted no sepa todo el campo sino que sepa un pedazo y que sepa un pedazo de varias disciplinas entonces viene el tema de la interdisciplinariedad y entonces el enfoque de la docencia ya no es por disciplinas separadas por facultades por títulos sino que es formemos gente competente en determinados campos según lo que requiere el mercado yo no sé si Fichte fuera profesor hoy le iría mal al hombre eso hace a mi modo de ver que para la universidad aparecen nuevas funciones aparecen nuevas funciones bastante indefinidas pero las está definiendo como dije en la clase anterior no los filósofos sino los organismos de crédito entonces lo que la universidad debe hacer y hacer se está definiendo si tomamos como modelo lo que se llama el triángulo de el triángulo de Clark es un triángulo en donde aparecen tres ejes uno el estado otro el mercado y otro el mundo académico y el modelo dijéramos de universidad el estilo de universidad en donde fundamentalmente el pensamiento estatal es lo que define es típico Cuba o la Unión Soviética pero donde define típicamente el mundo académico o sea la ciencia el concepto más clásico de universidad es la universidad italiana y la que está más movilizada por las fuerzas del mercado es la universidad americana y parece que la fuerza la está llevando el enfoque americano de universidad y yo creo a mi me da la impresión de que aquí en Colombia existen las dos cosas existe quienes defienden las tendencias de una universidad de mercado o sea una universidad que satisfaga las necesidades del desarrollo que satisfaga las necesidades de los mercados laborales etcétera eficiente eficaz etcétera y un modelo de universidad más tradicional que es esta que estamos viendo de una universidad de la universidad alemana yo siento que en la discusión que hubo en enero la universidad nacional y los líderes de la universidad tenían o tienen la ideología de la universidad alemana según ellos planeación y el gobierno tienen la ideología de universidad de mercado y entre los dos hay mutua desconfianza y en esa mutua desconfianza no es posible conversar entonces el estado por eso creo que el estado tiene razón cuando le dice la universidad pública no me ayuda a desarrollar el plan de desarrollo tampoco me ayuda a posicionar al país en el escenario de una economía global y la universidad pública parecería decirle sabe que no me importa eso no me importa ni ayudarle a su plan de desarrollo que tiene una mentalidad cuatrianal ni me interesa la ubicación del país en el mundo global porque ese mundo global está movida por el neoliberalismo en economía y con las implicaciones en la cultura y en el mundo productivo y dentro de ese contexto creo que hay una ausencia muy grande de pensamiento universitario yo creo que hay un vacío en donde no tenemos muy claro cuál es el concepto de universidad que necesitamos no lo veo muy claro no veo muy claro cuáles son las funciones que debiéramos privilegiar y todos estamos como dice Clark en una especie de vértigo de adaptación sabemos que el enfoque estrictamente tradicional no funciona yo sí creo que tomado ortodoxamente el pensamiento de Jasker no es viable no es viable en el mundo de hoy pero si tomamos el otro enfoque una universidad funcional al mercado con todo lo que eso implica pues traiciona la idea de universidad entonces como pudiéramos conjugar una visión de la universidad que recuperando la mejor idea de universidad su núcleo de racionalidad fuera útil con tres cosas creo yo uno la universidad debe ser tener un compromiso claro con el conocimiento la universidad debe tener un compromiso claro con el país y debe tener un compromiso claro ético político con la formación humana y el desarrollo de la sociedad ahora eso es tan abstracto como las tres funciones de docencia investigación y extensión entonces tendríamos un esfuerzo si nosotros aceptáramos ese planteamiento que significa que la universidad de Ibagué tenga un compromiso claro con el conocimiento implicaría cosas claras como cuáles cuáles son las estrategias en materia de investigación cuáles son los temas de investigación que podemos y debemos servir qué tipo de investigación es el que debemos hacer básica aplicada las dos en qué campos debiéramos poner las fuerzas y los recursos segundo compromiso con el país en ese caso con la región dada la vocación de la universidad un compromiso con la región cuáles son las estrategias de intervención cuáles son los campos de acción prioritarios cómo es la estrategia del financiamiento de esos campos de intervención para tener un alto impacto regional compromiso con la cultura o sea con los valores culturales fundamentales o sea con la formación integral cuáles son las características de esa formación integral quiénes prestan esa formación integral a través de qué dispositivos de la universidad se presta esa formación cuáles son los alcances y límites para la formación integral que ofrecemos y eso naturalmente lleva a una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de eso que es la estructura organizacional de la universidad que es el perfil de los profesores que la universidad que queremos aquí no tendrá el derecho de preguntarse por cuál es el perfil de profesores que se requiere y cómo sería la estrategia para llegar a tener el perfil deseable de profesores en esta universidad y finalmente el tema de los recursos me parece que las universidades privadas en América Latina se financian fundamentalmente con las matrículas más del 85% con matrículas no se financia la investigación eso está ya bastante claro y segundo las matrículas tienen un techo social si uno puede decir yo subo matrícula pero llega un punto en que los padres de familia de pagar esa cantidad comienzan a mirar la competencia realmente cuál es el factor diferenciador de esta formación aquí por tanta plata vis a vis de la competencia entonces todas esas son variables que requieren una reflexión muy fuerte de la universidad hacia adentro naturalmente en el escenario en que se está moviendo el país entonces la reflexión de los clásicos yo creo y quisiera repetirlo no es sencillamente para repetir los clásicos no tiene ninguna no tiene ningún sentido sino porque uno leyendo y leyendo los clásicos desarrolla una habilidad para pensar la universidad que queremos la universidad deseable para la región y para el país y un poco ese era el sentido que era un tema que yo creo que es el más complejo y es el de la formación humana entonces lo pensaba que lo tratáramos mañana porque ya por hoy es suficiente creo no sé si hay alguna pregunta o podemos terminar ok que lo tratamos que lo tratamos Gracias por ver el video.